¡Chile! Loca, 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 vete ¿Dónde está Piña del Mar? Yo sigo vacilando Te apenas olvidando Mucho ron bebiendo Porque de mi mente yo te estoy sacando Yo sigo vacilando Te apenas olvidando Mucho ron bebiendo Porque de mi mente yo te estoy sacando Mi chate de luto Póngale vida Loca, buena, muerto Y aquí mando yo Mi pana, mi pana Oye sinceramente la relación se cancela Te digo vela Sabiendo como soy A esa vena no le tiro Y yo sigo en el party Porque es la novela Esta es la parte que tú vuelas Y yo controlo la manivela Oye entonces quieta Y yo sigo aquí comiendo arroz Ya llevo un año sin ella Tiene puro janteo Ya yo no la veo Solo ron y pureo Y si es cuestión de perreo, perreo Dale un paseo Hoy en noche dentro Nuestro amor se acabó Por mi buscando otro hombre Otro que se vuelva loca 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 Vete Ay nuestro amor se acabó Por mi buscando otro hombre Otro que se vuelva loca 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 Vete Conmigo, conmigo Por favor Ay nuestro amor se acabó Por mi buscando otro hombre Vete 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 Vete